Si quieres saber qué alimentos no debes tomar antes de un partido o un entrenamiento de fútbol, quédate aquí. De por sí, la dieta es algo que puede marcar la diferencia en cualquier deporte, en nuestro caso el fútbol. Es muy importante saber qué comer o qué no comer ante tu partido, esto nos hará mucho más eficaces y resistente a las lesiones. El partido es lo más importante para el jugador, por lo tanto tendrá que estar al 100%. La dieta es algo importantísimo, pero si por lo menos no tienes una buena dieta, te vamos a presentar alimentos que no debes tomar antes del partido y así rendirás al máximo. Eso sí, antes de nada te queremos recordar que te suscribas aquí abajo y que le des a la campanita para enterarte de todo lo que subimos. Y también darle a like si te gusta este tipo de contenido. Cuando hablamos de alimentos grasos, nos queremos referir a carnes, pescados grasos, embutidos, leches y derivados. Su alto contenido en sal y su potencial nivel inflamatorio no los hace buenos compañeros. Las grasas retrasan el vaciado gástrico o lo que es lo mismo, ralentizan la digestión. De esta forma, si consumimos demasiadas grasas, lo que va a pasar es que el árbitro va a pitar el partido y aún vamos a estar realizando la digestión. Por lo tanto vamos a sentir algo de malestar en nosotros. Tampoco hay que pasarse con la fibra antes de un partido. No quiere decir que estos alimentos sean malos, ni mucho menos. La verdad que deberían de ser la base de tu dieta diaria. La cosa es que si te pasas con la cantidad de fibra antes de un partido, te puede pasar algo parecido a esto. Antes Ramos se acerca al árbitro. Preferí que me voy, que me voy, y esto a ver si que es cierto. Ramos corre a toda prisa hacia el vestuario. La fibra está muy presente en los carbohidratos complejos, es decir, la fruta, cereales, nueces, granos enteros, legumbres. Comer este tipo de alimentos te puede ocasionar problemas gastrointestinales como los gases. Te puedes comer perfectamente una pieza de fruta, pero no seas animal y te comas 5 plátanos pensando que el potasio te va a venir bien. Lo único que conseguirás haciendo esto es que a los 20 minutos del partido te entren unas ganas de ir al baño terribles. Tampoco lo que puedes hacer es comer un plato de lentejas o una fava de asturiana, ya que seguramente vas a sentir pesadez y vas a estar tirándote pedos durante todo el partido. Eso sí, si lo quieres utilizar como táctica para hacer que el contrario sea parte de ti, yo ahí no digo nada. ¿Quién no ha visto alguna vez algún compañero del equipo tomarse un Red Bull o un Monster durante tu partido? O mismamente tú. La idea que se tiene al tomar estas bebidas es que te va a dar un subidón extra que vas a rendir mejor durante el entrenamiento o el partido. Y sí, tienes razón, te va a dar un subidón de azúcar y cafeína. Lo malo es que aproximadamente a los 15 minutos de tomar estas sustancias, lo que va a pasar es que ese pico de energía va a caer de manera increíble. Tendrás unos 5 o 10 minutos con mucha energía, pero esto es contraproducente, ya que durante y después de tomar estas sustancias tendremos síntomas como nerviosismo y excitación. En un partido de fútbol tenemos que estar despejados de mente y esto no nos va a venir bien, ya que tendremos que estar relajados para saber qué hacer con el balón en todo momento. También hay que saber que la cafeína produce pérdida de líquidos. Esto quiere decir que durante el partido puede que nos dé un calambre por esa pérdida de líquidos o incluso que tengamos más posibilidades de romper fibras. Y bueno, nos gustaría que nos digas aquí abajo si en algún momento de tu vida has tomado un reculo o un monster ante tu partido pensando que te va a venir bien. Bueno, si te ha gustado este vídeo dale a like, suscríbete aquí abajo y dale a la campanita. Si eres nuevo, comenta si te gusta este tipo de contenido. También si quieres que tracemos algún tema en particular, dínoslo también aquí abajo. Nada más equipo, nos vemos.